¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dar nuestro saludo y el beneplácito para que los órganos de gobierno del Perú puedan desarrollar un trabajo en bien de todos los pueblos. Gracias, Presidente del Tribunal Constitucional, señora Vicepresidenta, señores miembros. Para mí es igual un honor recibirlos hoy en el primer día que asumo tamaña responsabilidad a esa institución máxima de la juridicidad nacional, que es el Tribunal Constitucional garante del establecimiento de los poderes y de la democracia y de los derechos que a cada uno de los peruanos nos atan. En esa línea yo agradezco a cada uno de ustedes y a través suyo, a todo el personal del Tribunal Constitucional, mi agradecimiento por la visita y por el saludo. Créanme que desde esta tarea que asumo con humildad, pero también con respeto a la nación y a toda la población peruana, estaré llevando adelante mi tarea en esa mirada de que tenemos que seguir acortando las brechas de la pobreza y el hambre, pero también buscando el desarrollo del país con mejor educación, con mejor salud, con mejores caminos, carreteras y puentes, con mejores hospitales. Creo que esa es la mirada de cualquier autoridad que está al mando de la nación. Quizá no va a ser tan fácil conseguir todo en este tiempo que queda el trabajo, pero desde hoy el trabajo mío y del equipo que me va a acompañar tiene que tener esa mirada. Pero sobre todo, y desde acá yo invoco a todas las autoridades electas recientemente, a los alcaldes y gobernadores, trabajar de manera honesta y transparente. Porque el país ya está cansado, no de ahorita, de siempre. Creo que los que venimos en esta historia republicana, siempre el país ha estado bañado de corrupción. Cuántas guerras hemos perdido porque nuestros presidentes nos han traicionado o cuántas situaciones de desarrollo no se han emprendido porque más pudo el tema de la corrupción. Creo que sí se puede trabajar en esa mirada transparente y honesta con el ciudadano de pie, con las hermanas y hermanos de Perú Profundo, pero también de nuestra querida capital y con todos los peruanos. Y acá, hoy en la mañana, he conversado previamente con el presidente del Congreso y con los dos vicepresidentes, o con los tres, perdón, vicepresidentes, con quienes les he dicho esto mismo que les digo a ustedes. Es momento de trabajar en unidad, porque peleándonos los unos a los otros, lo que salen perdidos son nuestros hijos, y nuestro hijo es la nación entera. Así que yo le agradezco, presidente, su visita, su saludo. A usted, vicepresidenta del tribunal, yo encantada de haberlos recibido. Tomo con suma responsabilidad y humildad el saludo que ustedes me brindan. Gracias. 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 Gracias.